contigo Brenda Morales y los trascendidos de la prensa nacional. Los trascendidos de la prensa. Buenos días Jaime y auditorio. Bajo reserva del universal. Le bajan dos rayitas al regaño de AMLO. Hace unos días el presidente Andrés Manuel López Obrador regañó a los diplomáticos que se quejan de que no les alcanza con la nueva política de austeridad de su gobierno. Si no les gusta habrá quien quiera trabajar con esos salarios. Les dijo. Sin embargo, la cancillería a cargo de Marcelo Ebrard quiere suavizar la fricción. Así que frente a la disminución en prestaciones de los integrantes del servicio exterior mexicano en el extranjero, como pago de alquiler y ayuda para la escuela de sus hijos, la institución les prometió a los quejosos revisar los casos y tratar de ajustar costos. Según nos dicen, el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación 2019 ya incluiría estas consideraciones. Sin embargo, todavía no hay números detallados. Templo Mayor de Fray Bartolomé en reforma. Una de dos. O Carlos Urzúa sabe cómo encontrar la olla de oro al final del arco iris. O sus cálculos económicos para 2019 fueron hechos al gusto del presidente Andrés Manuel López Obrador. Como temían algunos analistas, lo que el titular de la Secretaría de Hacienda de la nueva administración supone que va a recaudar el próximo año, pareciera estar muy por arriba de la realidad de las finanzas nacionales. En principio, se calcula un crecimiento del 2%, que está por debajo del 4% prometido por López Obrador en su campaña, pero arriba de lo pronosticado por el Banco de México, que ajustó a 1.8% su estimación. Se plantea que el dólar estará baratito todo el año en 20 pesos por unidad, ajá, y que el petróleo andará en 55 dólares por barril. Quién sabe por qué arte es de magia, pues ahora está abajo de los 52 y los analistas no anticipan alzas en el crudo el próximo año. Falta ver si los legisladores de Morena arreglarán esos números o cumplirán su papel de aplaudidores en esta obra titulada Las alegres cuentas navideñas. Trascendió de milenio. Que la planadora de Morena, encabezada por Mario Delgado en la Cámara de Diputados, trazó una ruta express para aprobar el paquete económico 2019 en una semana. El Pleno aprobaría la ley de ingresos el martes y el Senado haría lo propio un día después, a fin de que los diputados dictaminen el presupuesto de ingresos el jueves. Y si todo marcha bien, sacarlo la madrugada del domingo en vísperas de Nochebuena. En paralelo, los morenistas y sus aliados en San Lázaro intentarán imponer condiciones y aprobar de una vez las reformas en materia de Guardia Nacional, consulta popular y revocación de mandato, así como extinción de dominio. Tres de las prioridades del presidente Andrés Manuel López Obrador. Muchas gracias a Brenda Morales con los trascendidos de la prensa nacional. Vamos a ir a una pausa comercial. Hoy hubo esta explosión en el popo tempranito a las seis cuarenta y tantos de la madrugada. Estábamos viendo la de las la de la noche, pero hace ratito hubo otra. Vamos a ponérsela en las pantallas a los amigos de Telefón. Vamos a pausa.